La sobrina de mi compadre se la pasa del lingo al tango Cuando ellas andan caminando se la pasan del lingo al tango Se la pasan bailando cumbia por eso andan del lingo al tango Tingo, tingo, del lingo al tango Eso ¡Vaya, vaya, 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 vaya rico! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya gobernante! Y hombre, el acordeón, nada menos que el gol Esta noche voy para el baile, no me falta casi nada Tengo roto el pantalón, la camisa está arrugada Voy a ver si así consigo la cuota regalada La moneda de volar y para la peluqueada No te falta casi nada, no te falta casi nada No te falta casi nada, no te falta casi nada Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Me apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando yo vi que mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di la vuelta entera Así le dije a mi novia, pa' que no viera mi suegra Me grita, sigue besando, mira que estoy sofocao Mejor bailemos abierto, que esto está más refinado Bailemos abierto, que es más refinado Vamos a bailar sueltos, no quiero zapao Me gasto de día, mi mano pegado Mi suegra me mira, me tiene checao Me gasto de día, mi mano pegado Me gasto de día, mi mano pegado